¡Suscríbete al canal! 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 Hay mucha gente que no conoce que otra cosa me dedico, una de las cosas que me dedico es a criar perros de la raza Bulldog, soy fanático desde que estaba muy joven y aquí en Estados Unidos logré comprar mis primeros perros, ya me han dado cachorritos, esta perrita me dio 6 cachorritos y ese fue papá y mi hermano tiene otros 2 perros más que van a tener cría para febrero más o menos, este muchachón es Junior y ella se llama Nia. Que hola raza, les hablo Hugo Zarco y pues bueno, ya después de 6 horas de viaje de Houston acá ya llegamos a New Orleans listos para trabajar, cansados del viaje pero pues ni modo, a chingarle verdad Cuso? Si. Y por cierto, bueno, vienen esta vez 2 acompañantes, por ahí viene Vicky atrás, viene Nancy, que son como del club de fans de Hugo Zarco y los Omega, estamos viéndonos, a ver como nos va hoy. Hola, buenísimas noches, ya estamos por acá en New Orleans listos para trabajar con mis compas, los huracanes del norte y por supuesto un hombre encantados de la vida, llegamos un poquito casi al ras, ya vamos a subir ahorita a las 11, estamos listos, bueno, de volada. Hugo, ven acá. Si, 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 mi amorcito, ya, 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 ya voy. Ya te dije que no me gusta que andes con tus pinches amigotes, está la cocina toda tirada, yo ya tengo hambre, quiero mis quesadillas, órale. Es cierto que me dicen mandilón, pero de eso no me aguito. Me agüita que me toca trabajar, cocinar, limpiar el piso. Prefiero que me grite el mandilón, a que me pegue mi vieja. No entiendo como el nidito de amor se me convirtió en perrera. Yo le lavo bien los trastes, le limpio bien la cocina, le preparo quesadillas, dice pa' bajar de peso. Todas las mañanas me toca cuidar los niños, si es que acaso me retraso, me doy un apretón de huevos, todo era bonito antes de que nos casamos, era delgadita y ahora parece un barrano, mira que hasta ahora quisiera tener un Sánchez y otro. Sánchez. Que ya va a ser, que ya va a ser, que ya va a ser Que ya va a ser, que ya va a ser Que ya va a ser, que ya va a ser De modo Yo soy el cantante, que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio, usted les voy a brindar Y canto a la vida, de risas y penas De momentos malos, y de cosas buenas Vinieron a divertirse, y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza